Gracias. Estoy un poco decepcionada. Pensaba que el paquete de medidas de la Unión Europea era más ambicioso, pero ha empeorado sensiblemente, es decir, lo que dice. Una pena. Vamos a pasar ahora a la visión o qué se puede hacer desde el nivel autonómico. Tenemos a Julia Álvaro, que es una persona vinculada a la comunicación, por lo visto, desde su inicio. El primer, promotor del Estatuto de Redacción de la Radiotelevisión Valenciana, que fue el primer estatuto que obtuvo una radiotelevisión pública, tengo entendido, y que recibió el premio Libertad de Expresión por su combatividad en relación a la defensa de la libertad de expresión en los medios de comunicación. Él, en esta hora, tiene responsabilidades en la comunidad autonómica valenciana y desde ese nivel nos puede trasladar lo que desde allí se puede hacer. Además, yo tengo especial interés en saberlo porque también estoy en el mismo nivel. Y me preocupa muchísimo el tema en Andalucía, que es de donde soy, hay abierto mucho frente en relación a los residuos. Y, por ejemplo, esta semana en la Comisión de Medio Ambiente tenemos pendiente una proposición no de ley en relación a las cementeras. En Andalucía hay ocho o nueve cementeras que tienen todas concedidas unas autorizaciones ambientales integradas para incinerar residuos como combustible. Y es una barbaridad porque, además, se recupera y se recicla poco, con lo cual se pueden tener unos niveles de incineración del 80%, que es una barbaridad. Y, aparte de la contaminación del aire que eso supone, genera también muchos residuos sólidos, vamos, que son por cada, creo que por cada 100 toneladas, una tonelada de residuos. Bueno, vamos a ver qué nos puedes contar, Julián. Bueno, yo lo que soy es secretario autonómico de Medio Ambiente del Gobierno de la Generalitat Valenciana. Y, por empezar, por donde lo ha dejado Florent, yo querría tener en cuenta o que se tuviera en cuenta un par de cosas. Es decir, ¿qué se puede hacer desde la Administración en relación a todo este proceso en marcha de, digamos, supuesta sustitución, un supuesto intento de sustitución de la economía lineal por una economía circular? Yo creo que lo primero que se puede hacer, que se tiene que hacer desde la Administración, y, por supuesto, no siempre se hace, es luchar para ello. Porque esto no es una cosa que nos venga, digamos, que no es un terreno de juego limpio, sino que es un terreno de juego lleno de obstáculos, donde se tiene que revertir un proceso histórico que está en marcha, que nada tiene que ver con los intereses que, de alguna manera, aquí estamos poniendo en circulación. Es decir, nosotros tenemos que tener claro, me aprecio sugerente lo que decía Florent, de la voluntariedad y no voluntariedad. Es decir, que cuando se plantea como posibilidad de éxito que las empresas tengan unos determinados comportamientos de atención medioambiental o de cambio de paradigma en sus producciones de una manera voluntaria, estamos absolutamente condenados al fracaso. Y se entiende porque esas empresas, digamos, no tienen una relación de voluntariedad con sus trabajadores, por ejemplo, para las horas de trabajo que esos trabajadores hacen. Ni tienen una relación de voluntariedad con el cliente para que el cliente pague por sus productos aquello que el cliente quiere pagar. En cambio, sí que siempre plantean que sus iniciativas tienen que estar basadas en la voluntariedad y no en la imposición que supone una ley. Pero es que al final las leyes están para compensar el equilibrio que hay entre el fuerte y el débil y ellos son los fuertes y nosotros somos los débiles. Por lo tanto, es absolutamente imprescindible que seamos capaces de hacer leyes en ese sentido, que vengan a poner coto a la voluntad, digamos, absolutamente depredadora que tienen, porque en la depredación, miope si queréis, pero depredación, ellos tienen su negocio. Por tanto, aquí estamos en un terreno de juego donde están en disputa dos sistemas y tienen que ganar uno de los dos, es decir, no hay más. Y es evidente que a la largo vamos a ganar nosotros para entendernos, pero tenemos que ganar cuando la victoria aún sea útil y tenga, digamos, visos de poder durar en el tiempo. Entonces, yo creo que esta es la primera reflexión que se tiene que hacer desde lo que pueden hacer las administraciones y en ese sentido, la administración autonómica tiene un poder limitado. Nosotros también tenemos en Valencia dos potentes cementeras, básicamente, una es CEMEX y la otra es la FARC, y claro, estamos luchando contra, digamos, las personas más ricas del mundo, es decir, los mayores capitalistas del mundo, en el caso de la FARC, gente que se atreve incluso a negociar con ISIS para que le respeten sus derechos mientras son capaces de llevarse por delante a todo un pueblo, pero ellos negocian con ISIS como denunció, no recuerdo si era de Figaro o quien era quien denunciaba exactamente esa situación. Entonces, esos son con los que nosotros tenemos el negocio. Nosotros también, en el tema de las cementeras, también en todo el tema de los procesos de evaluaciones ambientales integradas, también tenemos muchísimos conflictos, porque es evidente que nosotros que hemos declarado al país valenciano libre de incineradoras y hemos revertido todo lo que era el proceso de construcción de nuevas incineradoras, porque básicamente plantearse el tema de incineradoras al lado de una política razonable de residuos es absolutamente incompatible, porque no hay nada que desincentive más una política, incluso a nivel personal, de gestión de residuos mínimamente sostenible, si hay una política de construcción de incineradoras, porque si a ti lo que te dicen es que todo lo que se genera se quema, luego cómo te van a ti a hacer pedagogía para que tengas un mínimo comportamiento. En fin, es una cuestión que es larga de discutir y que no me quiero alargar, quiero ser de los más sucedientes en el control del tiempo. Pero sí que tenemos problemas en el tema de las incineradoras, porque es cierto que para la administración, y nosotros tenemos que hacer una especie de desencaje de las dos grandes cementeras que tenemos, que razonablemente, sinceramente, las estamos utilizando como incineradoras en B, es decir, nosotros hemos echado para atrás las producciones de incineradoras, hemos puesto en marcha políticas alternativas, pero a día de hoy, después de un año de gestión en la administración de la Generalitat, nosotros no podemos dejar que, por ejemplo, las 290.000 toneladas de residuos que se queman cada año en la cementera de Buñol, o sea, que está al lado de donde se hace la tomatina, pues que se dejen de quemar, porque lo podremos hacer, podemos ir reduciendo, ahora tenemos que revisar la evaluación ambiental integrada este próximo año y tenemos que hacer una revisión para que, como mínimo, todo el tema de peligrosos sí que se reduzca muchísimo. Pero, es decir, no vamos a poder pasar de todo a nada, porque para eso necesitan las instalaciones que en estos momentos no tenemos. Bueno, dicho todo esto, como preámbulo, el Gobierno de la Generalitat tiene, digamos, dos departamentos que son básicamente los que se encargan de los temas que aquí nos ocupan, o del tema ligado a la economía circular. Por una parte está la Consellería de Economía Sostenible y por otra está, digamos, en temas relacionados, que serían los que me afectan a mí, que es el tema de la Secretaría Autonómica de Medio Ambiente, que sería, digamos, la Consellería de Agricultura y Medio Ambiente, se divide en dos, Agricultura por un lado, Medio Ambiente por el otro, nosotros estamos en Medio Ambiente. Entonces, yo quiero aquí apuntar, digamos, lo que es nuestro proyecto estrella, que yo creo que nos está haciendo famosos a nivel del Estado español y más allá, que es el tema del SLDR y una iniciativa que queremos poner en marcha, y una cosa que en España no existe, y que parece una cuestión menor, una cuestión sencilla, pero que no es una cuestión menor, ni es una cuestión sencilla. Cuentan que Jürgen Kritin, que era el ministro alemán que hace poco más de diez años puso en marcha el sistema de devolución y retorno, que no es otra cosa, digo por si alguien supongo que no lo hará, pero por si acaso, es decir, que es volver a lo del devolver el casco, para entenderlo, es un poco más sofisticado, pero poco en nuestro caso es, lo que nos planteamos es que sobre cuatro tipos de bebidas, que son aguas, cervezas, zumos y refrescos, que es lo que se consume en el exterior, básicamente, en los formatos de vidrio, lata, tetrabric y PET, plástico, sobre esos tipos de envases y en ese formato, digamos, la compra del envase, la compra de la bebida, tenga un depósito de diez céntimos que se recupera en el momento que se recoge. Bueno, hasta aquí todo muy sencillo, pero eso lo que supone es, digamos, sacar del circuito aproximadamente el 20% de los residuos que se producen en el país valenciano, el 20%, de los residuos, no de los orgánicos, sino de los residuos, básicamente, que gestionan los SIC, los servicios integrados de gestión, para entenderlos ECOEMES, ECOVIDRIO y todo ese tipo de empresas sin afán de lucro, que tienen sus consejos de administración a la Coca-Cola, a Carrefour, a Corte Inglés, a Mercadona, a Pepsi-Cola, a L'Oreal, etcétera, etcétera. Bien, entonces, en ese proceso estamos, nos parece que es básico conseguir eso, en el país valenciano se generan cada día, cada día, siete millones de envases, de esas características que he dicho, siete millones de envases, de los cuales solo dos van a los contenedores que corresponden. Es decir, ECOEMES, la empresa sin afán de lucro, cobra por siete millones de envases, pero luego a los ayuntamientos solo les paga por dos millones de envases, con lo cual cinco millones de envases, cada día, digamos, va a la bolsa solidaria de una empresa sin afán de lucro. Entonces, eso supone, aproximadamente, no había hecho la suma para decirlo, eso supone que cada año, en el país valenciano, mil ochocientos veinticinco, mil ochocientos veinticinco millones de envases van o a vertedero, o sobre todo, a las punetas, a las playas, a todo ese tipo de sitio, a las carreteras, a las plazas. Pero, el problema que nos encontramos es que, frente a una administración pequeñita, y eso también lo de la simbiosis industrial, a mí me ha recordado que es muy importante que tengamos también simbiosis política, y que todas las administraciones con sensibilidad respecto de esto, seamos capaces de trabajar en conjunto, porque en el momento que abramos, que abramos, digamos, una fisura, todo lo demás tendrá el trabajo muy sencillo. Nosotros somos un poco el hermano mayor que ha de romper el poder salir hasta las dos de la madrugada, y no hasta las doce que te dicen los padres. En segundo, nosotros somos eso, nosotros somos el hermano mayor. Entonces, lo queremos hacer, pero es muy complejo, y os voy a poner solo un ejemplo, yo le preguntaba a Flores si no había aquí mucha prensa, porque no sabía si tenía que decir lo que voy a decir ahora, pero sí que lo voy a decir ya aquí. Nosotros, el pacto de gobierno que tenemos, a ver, el país valenciano es un poco complejo en todo, también en geometría política, y, digamos, Vers Equo, que es el partido nuestro allí, está dentro de Compromís, y Compromís forma parte del gobierno del Botánico, junto con el Partido Socialista, y nos apoya desde fuera Podemos. Entonces, nuestro socio de gobierno es el Partido Socialista, que son gente que está muy bien, y que, digamos, sobre, digamos, para transitar el camino ya, digamos, abierto, de alguna manera, se transita con ellos muy bien, pero el camino abierto. En el momento que se quieren hacer cosas que, de alguna manera, se salen del camino abierto y se van un poquito a los lados, porque nosotros consideramos que tampoco estamos haciendo aquí la revolución, no estamos quitando la ECOEMES todo el proceso, no estamos quitando solo una parte de su monopolio, en ese momento las cosas se tuercen. Para que os hagáis una idea, la semana que viene hay debate del Estado de la Comunidad, digamoslo así, debate de Política General, y al día siguiente se votan las resoluciones, las propuestas de resolución. Los partidos que dan apoyo al gobierno, de buen rollo siempre, hemos hecho más de 100 proposiciones de resolución. Una de ellas es la puesta en marcha de la SDDR para resumir. Una, luego hay 112 o 113 más. Solo en una el Partido Socialista ha dicho que no la declara y que igual se tendría que modificar, matizar o tocar. Bueno, pues es la de SDDR. Mira si hay cosas en toda una política de cuestiones de cultura, cuestiones de sanidad, cuestiones de educación, cuestiones de independencia, pues la única cosa donde ha pasado ha sido en este campo. Entonces, esta es la realidad que tenemos. Nos parece importantísimo hacer eso. Nos parece importantísimo que 5 millones de envases que cada día van a contaminar el medio ambiente de una manera absolutamente indiscutible y que además generan la necesidad de continuar escarbando para sacar aluminio, para hacer nuevas latas, o escarbando para sacar petróleo, para hacer nuevas botellas de plástico, pues no se tengan que escarbar en un sitio y en el otro y se puedan reciclar. Porque además, ese proceso es la puerta abierta para que se genere una logística inversa en todo lo que es el comercio valenciano que después es lo que puede dar pie a que no tengamos que conformarnos con reciclar, sino que podamos multiplicar una cosa que se está dividiendo día a día, incluso en el canal ORECA, en el canal de los restaurantes y hoteles, que es el envase reutilizable. Cada vez les resulta menos rentable porque es más difícil la logística inversa solo para ese material. Si somos capaces de multiplicar por cuatro el material que la logística inversa tiene que ocuparse de él, es evidente que eso facilitará que se desarrollen muchísimas más empresas en ese campo y por tanto no de pie a solo llevarse material, sino que realmente para reciclar, sino que se pueda reutilizar. Bueno, yo creo que lo dejo aquí, no sé si me pasa mucho esto, ¿no? No, no, perfecto. Es que... Lo dejo aquí. Gracias.